Bueno, estamos en Tarata, justamente en la plaza Hoy 31 y vamos a observar que hay una feria Una feria de los estudiantes, me parece, porque hay varios Hay tráfico de personas, narcotráfico, peligro de las redes sociales Realmente son para los cuidados, para los que yo me estoy imaginando Pero ahí podemos observar, trabajo infantil nos dicen Bueno, es la feria que se está llevando en Tarata Es la feria, pero lo que yo llegué aquí es a contarles un poquito Porque esta es una de las ciudades más antiguas, como es Tarata Tarata es donde uno de los presidentes de Bolivia, Mariano Melgarejo Bueno, nació acá en Tarata, fue presidente de Bolivia Y es una de las ciudades más antiguas que podemos conocer Ahí podemos observar, es de la plaza pero ahora están en feria Qué bonita está Les voy a ir mostrando más adelante, si es que me da tiempo Llego a la casa de Melgarejo, les muestro más eso ¡Gracias! ¡Gracias!